Tenemos tres finalistas más en el certamen. Lucas Barrios de Tucumán. Lucas Barrios, el jugador de fútbol. Muchas gracias, Marcelo. Además, otra finalista también, señoras y señores. El Rosario Yuli Ramos. Vamos, Yuli. Y la que ya se despidió de nosotros y vuelve a estar, Candu Doménguez, también finalista. Vamos, Candu. Y un gran aplauso para la eliminada en el día de hoy. Felicitaciones, Lore. Vamos, Lore. Para Lorena. Salud a Veredia, gracias. A seguir. Señores, tenemos los doce finalistas. Quedate acá conmigo, vamos a cerrar el programa. Gracias a todo el jurado, cerramos una semana espectacular. Y ahora sí, el lunes, prepárense porque despegamos. Vamos con todo, porque se vienen los últimos ocho programas. Ocho programas.